¿Quién es el pobre desgraciado? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya mi pobre desgraciado! ¡Oh, Jesús! ¡Joder, vaya bienvenida! Yo tengo un tejado La situación no sé cuál es la situación El que queda hasta adentro Tiene un montón de ángulos, cabrón El que queda hasta adentro, eh Vale, estamos El que queda hasta adentro Sí, sí, exactamente ¿De dónde están? Es verdad, sus niños se están muriendo por no tener médicos Joder, el mejor presidente de la historia, vamos ¿Qué pasa? Es verdad, sus niños se están muriendo por no tener médicos ¡Ah, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah, ha! ¡Ah, ha! ¡Ah, ha!